Estamos trabajando bien, el equipo ya está, ya lo vemos con mucho más fino hoy tuvimos un trabajo táctico acá en la mañana y la verdad que me voy contento como están trabajando los muchachos y bueno, terminaremos el microciclo el sábado en el Morazán, una amistosa a las 3 de la tarde y yo creo que afinando muy poquitas cosas para lo que va a ser el inicio del torneo con una nueva ilusión creo que fue importante el apoyo de la directiva de entender todos que era el momento para arrancar una buena pretemporada, una buena base que no lo pudimos hacer el torneo anterior entonces en ese sentido sí, estamos muy contentos, muy conformes han trabajado notable todos los muchachos y bueno, como dice Chico, a pocos días de un inicio del torneo ya pensando en Platense, tuvimos la oportunidad de jugar con ellos un amistoso también acá y apuntar a ese partido ya arrancando, si es posible, con 3 puntos para nosotros es fundamental ¿Cómo se visualiza este nuevo torneo que es el torneo de la verdad, es torneo de descenso? hay muchas cosas en juego Platense, como decíamos, en una posición complicada, fea que a nadie le gusta estar y nosotros como equipo grande en la ilusión de pelear el torneo con la llegada de los futbolistas extranjeros que la verdad lo vemos trabajando muy bien se han acoplado notable al equipo al equipo lo veo bien Maratón en general está trabajando muy bien así que en ese sentido nosotros estamos muy agradecidos con la directiva por la confianza que nos han dado y contentos nosotros por lo que es el día a día acá la verdad que estamos trabajando bien con un grupo de personas espectaculares y bueno, todo está dado para que Maratona haga un buen torneo Con el tema de los refuerzos, sabemos que las plantas extranjeras ya están llenadas pero en el ámbito local todavía se prevé que pueda llegar alguien? y estamos viendo, es como digo siempre hay veces que aparece o surge algo que sabemos que nos puede dar una mano y se evaluará en el momento nosotros estamos contentos con los muchachos que están trabajando los que están haciendo la pretemporada estamos muy contentos con ellos y bueno, veremos la posibilidad de algún nacional que puede quedar libre de otro equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!